En el país yo me siento bien, veo que va a acabar el colegio. En el país yo me he avanzado mucho, desde 2015 a 2022, me ha avanzado un montón y le deseo suerte a los talentos para que tienen para adelante y logren sus sueños también. ¿Y por qué tú no entraste en lo que se llama NCDOVAC, ese sueño de muchos jugadores del mundo, jugar y que sea una novia de Estados Unidos? Porque realmente yo decidí venir a jugar, a tener que jugar profesional, venir a jugar al país para venir y coger este camino. Para irme a jugar en muchos países como Colombia, Venezuela, Uruguay, España, Puerto Rico, porque ando buscando otro tipo de energía, de baloncetos y ando buscando otro tipo de público. Entonces me diría, Giancarlo Isiano, que por lo menos aquí dura un par de tiempos, ¿tú no fuiste antes qué o te fuiste? No, no me fui antes qué, me fui antes qué. Pero ese muchacho yo lo deseo suerte, el superhéroe de Santiago, un talento, y eso es lo suerte del mundo. Entonces, cuando tú jugaste allá por lo menos, porque dicen que la diferencia de la calidad entre allá y aquí es diferente. ¿Cómo tú ves la calidad de aquí, suponiendo el torneo infantil, juvenil, que son calidad, a la calidad de allá por lo menos en High School? El torneo juvenil de aquí, veo que hay mucho talento, hay muchos jugadores atléticos, pero allá se juega un poquito más organizado, también entrenan mucho, que es lo que le llaman el cuerpo. Veo que el equipo de Fenix entrena mucho esa parte de los jugadores, el cuerpo bien fuerte, para que ellos puedan rendir en la cancha y puedan rendir en el último tiempo. Y la diferencia entre aquí y allá, en esa categoría, no es mucha, no es mucha. Lo que hay en los jugadores puede ser más esto, pero no es mucha, estamos avanzados, estamos avanzados. Entonces, ¿y promedio que tú promediaste allá, por lo menos en el colegial? No, en High School yo promedí 18.5, promedí 6 rebotes, 6.6, y di 2.2 asistencia. En college, metí a 6.8 por juego, y además jugué como 2 partidos, y después me fui. Entonces, ¿a qué se debe que tú te hayas retirado? Porque con esa calidad que tú tienes de juego, por lo menos para tú estar por lo menos entre las 25 o las 40 universidades ranquillas de Estados Unidos. Realmente yo me fui porque tenía problemas con el estudio. Esa fue una de las mayores partes, y de la otra parte que te expliqué es que quiero otro tipo público. Entonces, ¿tú quieres otro camino, como que dices? Quiero otro camino, quiero otro camino. Otro camino, tú aparte de, acuérdate que en República Dominicana ahora se está jugando mucho este dinero callejero en tu aparte. Sí. Pero lo principal es la capital, Santiago, La Vega y Moca, que yo creo que esos son los cuatro caminos que hay ahora. Yo ando buscando esa vibra, esa vibra. Pero tú ando buscando por lo menos el reconocimiento a nivel nacional del país. Yo ando buscando que me conozca. Yo no solo quiero jugar báqueo, que me conozcan jugando báqueo. Pero tú, por lo menos, tú eres gay. Yo juego de gay, shooting guard. Gay uno. Gay, gay uno. Gay, shooting guard. Shooting guard. El uno y dos. Uno y dos. Pero por lo menos tú tienes, por lo menos, como que dices, tú has visto por lo menos diferentes jugadores de aquí jugando. Porque aquí son malas defensas, no se juega zonales, sino hombres. Todo depende de las piernas. Porque jugador dominicano, incluyéndome a mí, es fuerte, fuerte, atlético. Jugador dominicano. Creen que uno es viejo, uno teniendo una edad que es la edad que es, porque uno es fuerte. Porque tú sabes que allá por lo menos se juega zona. Y se juega hombre también. Sí, pero es difícil una universidad que juega hombre. Ya se juega hombre cuando se pone una zona 1-3-2. 1-3-2, claro. Que es la diferencia, casi igual hay hombre, pero se afincan los dos hombres, los dos que están arriba, juegan abajo. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Entonces, amigo, y los compañeros tuyos de Pueblo Nuevo, ¿cómo tú lo ves? Lo veo muy bien, trabajan duro, trabajan bien duro. Lo veo muy bien y veo que este año vamos a ganar campeón. Donde es un medellante. Entonces, Dominicans York que ellos tienen ahí, entonces. ¿Cómo tú ves Dominicans York que ellos tienen? Lo veo bien, muy trabajador ese muchacho, muy trabajador. Y espero que siga así, dándolo todo, como lo hizo Roche. Entonces, ¿tú vienes siendo como dice un Víctor Lee? No un Víctor Lee. ¿Por qué me parecido? Porque Víctor Lee es un y dos. No, Víctor Lee es un jugador, un jugador de República Dominicana, se puede decir, está entre la ley y está. Pero yo puedo ser algo más, algo más. No, pero por lo menos las condiciones, por lo menos las condiciones que tú tienes, por lo menos para que el público te conozca. Que ya llegó Medellín, está explotando por tu aparte, como ya Caliciano. Y a algunos talentos que tengamos aquí en Santiago, como Lebrón. ¿Qué es la nueva sensación en los callejeros ahora? Le deseo suerte a esos muchachos. Pronto el talento hablará. Entonces, tú le dices, por lo menos, la explotación de los talentos ahora que se está jugando, por lo menos. ¿Están tomando más en cuenta Santiago para la categoría? Me alegro, me alegro que están tomando en cuenta esos muchachos, porque así no podemos desarrollar desde abajo. No nos vamos a desarrollar cuando ya estamos arriba. El desarrollo viene desde cero. Y es bueno cuando tú le dices de cero un talento, un apoyo. Eso es bueno. Entonces, dile por lo menos, ya el torneo superior empezó. ¿Tú vas a jugar el sábado o el domingo o la semana que viene? Espero mediante jugar el domingo. Entonces, para que la gente te conozca y suponiendo que Ortega por lo menos te dé la oportunidad que tú necesitas. Ortega te dé la oportunidad que tú necesitas. Yo siento que ella realmente me la dio desde la práctica. Yo siento que ella me dio la oportunidad desde la práctica. Siento realmente. Ahora falta el juego. ¿Ahora falta el juego? Claro. Pero lo importante es que los fanáticos te conozcan y que tú te vayas conociendo los barrios de Santiago para que tú... Es diferente a tu dinero que se hacen en los barrios. En ese aspecto, en ese aspecto, ya casi todo el mundo me conoce. Ahora lo que tengo que demostrar es que entra en la cancha. ¿Tú tienes que demostrar la calidad que tú tienes? Claro. ¿Y los movimientos que tú tienes? Claro, claro, que demostrarlo. ¿Y cómo tú vas a Wandy que le falta un poco de tamaño porque tiene un tiro de larga y de media que eso es increíble? El talento está adentro, no en el tamaño. Yo creo que tienes que seguir trabajando, practicando. Entonces, ¿cómo tú viste el juego de Fenix y Nani Marrero? Un buen juego, muy competitivo. Entre la fanaticada y el talosillo. Muy competitivo. Entonces, ¿tú lo viste como que estaba como fuera de...? Un juego así, por lo menos, se va cada 100 años. Ese juego me acuerda cuando estés contra Clíbera. Es un juegazo. Entonces, dile a los... ¿cómo llamas? A las férminas que te ven aquí, a los diferentes equipos. No, 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 no. Esos muchachos están trabajando. Vine a apoyar el balonceto de Santiago femenino y... Le deseo suerte. Pase un buen día. Entonces, dile a los fanáticos tuyos, por lo menos, a México. Que sigan apoyándome, que sigan apoyándome. Que yo no los voy a defraudar. ¿Y a la gente tuya para allá afuera? ¿O en la universidad, en la ecología que tú jugaste? También los saludo. A ellos también. Abrazo por ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Mientras hay nombre ahí? Saludo a... A Coach Morales. Saludo a toda esa gente. Allá, a todos mis amigos. Coach Luz. Saludo a toda esa gente. Entonces, ¿hay nombre de la universidad? ¿Hay nombre de la escuela? De la escuela. Yo jugué en Champagnacate School. Y también jugué en Florida National University. Ah, ya, Florida National University. Que tiene también categoría en colegial y universitario. Sí. Ok, ya eso viene siendo como que dice... La segunda versión de Miami. ¿De Florida? Puede ser, puede ser. Está entre la tercera. Porque se baja. Porque ya que salió de Florida, ¿verdad que sí? Claro, hay hoste. ¿Y qué más? Han salido unos cuantos. ¿Y Noah? Y Noah, salió de los vagas, jugó ahí un año. ¿Querí salió de ahí también? Claro. Entonces ya por lo menos aquí estuvimos con él. Ya estuvo. ¿Meg, un placer NBA Bumbo? Igualmente. Sigan NBA Bumbo en YouTube. Síganos para que mi amigo aquí sea famoso. Muchas gracias, amigo. De nada. Hasta el buen día.